A 652 kilómetros de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra se encuentra Puerto Quijarro, municipio donde están tres puertos internacionales que conecta a Bolivia con el Océano Atlántico y viabiliza el comercio exterior. Luego de muchos años, gracias a las gestiones del presidente Evo Morales, Bolivia hace historia con la certificación internacional de estos tres puertos. Estos puertos son ya puertos soberanos para acceder al Océano Atlántico. Será por bien o será por mal, estamos enclaustados momentáneamente, temporalmente, porque cuando se presenta alguna dificultad, eso nos obliga a buscar nuevas alternativas. Y cuando hay una decisión conjunta entre bolivianos para romper problemas que se presentan en tema de importación, exportación, es posible avanzar a resolver los problemas que se presentan para los bolivianos y bolivianas. Solo en la gestión pasada, los tres puertos exportaron e importaron 1.6 millones de toneladas de carga, sin tener la categoría internacional, y luego de la recategorización, pretenden incrementar el comercio exterior, gracias a la unión del sector público y privado. Hoy miramos a Bolivia de manera distinta. Sí, tenemos razones para verla de manera distinta. No la vemos enclaustrada porque hemos quitado de nuestra mente y corazón ese enclaustramiento. Es más, la vemos con puertos soberanos que nos conectan al Atlántico. El nuevo sistema parte del Canal Tamengo, en la cabecera de la hidrovía Paraguay-Paraná, y se constituye en una de las vías navegables del Océano Atlántico. Con este sistema, el movimiento de carga del oriente tendrá un costo menor del 20%. La información precisa es de que sea del punto donde venga, es un 20% menor para la carga que viene hacia el oriente. O sea, no tiene sentido, por ejemplo, que la carga que va a La Paz venga por la hidrovía, porque eso aumentaría los costos. Eso normalmente va a seguir viniendo por Arica o por Hilo, por los puertos de allá. Los tres puertos están especializados y tienen infraestructura para mover la carga con contenedores tradicionales, granel, cargas para automóviles y también cargas especiales. Cada mueble tiene la capacidad de soportar entre 200 y 300 toneladas de peso. Y este 20 de noviembre llegará un nuevo cargamento a estos puertos internacionales. Así es, ya a partir del 20 de este mes tengo entendido que llegan las primeras cargas de contenedores. Entonces, estos puertos están haciendo inversiones importantes para poder movimentar contenedores. Y quién sabe, pues en un futuro próximo estaremos hasta exportando carne a mercados como los asiáticos, con toda la infraestructura que se va a poner en estos puertos. Estas gestiones públicas impulsan el crecimiento del Producto Interno Bruto y según el Instituto Boliviano de Comercio Exterior, el próximo año podría superar el 7%. Entonces, esta sinergia público-privada nos puede y nos debería llevar, reitero, a crecer, no pensando en pagar un segundo aguinaldo y vencer solo el 4,5%, sino un 7, un 8, un 9% se lo puede y se lo debe hacer. Luego de la certificación internacional de los puertos, el SENASAC, la FECN, la aduana y algunas instituciones tendrán oficinas en estos puertos desde noviembre. Y ustedes han podido advertir que por un tema de control tenemos ya el escáner aquí cerca, hay acuices, entonces se va a poder realizar también el control para garantizar que nuestra mercancía no esté contaminada. El alcalde de Puerto Quijaro indicó que los puertos podrían generar más de mil empleos hasta el 2020 y hasta el 2025, más de 3.000 trabajadores y decenas de microempresas. Con seguridad va a haber más movimiento, movimiento económico, va a haber más movimiento de transporte, de gente operando aquí en estos puertos. Y el tema lo más interesante es que va a haber muchas más fuentes de trabajo. El complejo portuario Jennifer cuenta con tres terminales portuarias y una cuarta en proceso de construcción dedicada a la granel sólido y otra carga fue creada multipropósito. Posee un retropuerto con una capacidad de albergar hasta 620 movilidades de almacenamiento en un área de 2,3 hectáreas. 1,6 hectáreas para almacenamiento para cargas proyectos, máquinas y equipos de alto tonelaje. 6 hectáreas para almacenamiento de contenedores, tanto de importación como exportador, exportación y cargas rífer. 7 hectáreas para la zona primaria, servicios aduaneros de consolidación y desconsolidación. 8 hectáreas de servicio al transportista. Otro aspecto de importancia es que Puerto Jennifer es un puerto multimodal ya que cuenta con diferentes modos de transporte a fin de realizar más rápida y eficaz las operaciones de transbordo de materiales y mercancías. A este lado tenemos una carretera que va, que conecta a la carretera bioceánica que es la carretera Santa Cruz-Puerto Suárez. Y otra cosa importante de la ventaja del terreno es que tenemos acá el ferrocarril. Entonces llega el ferrocarril Puerto Suárez-Santa Cruz que conecta ya con otros departamentos. Actualmente Jennifer invirtió 10 millones de dólares en el dragado del canal y el complejo va a 80 millones de dólares y tiene la capacidad de 5 millones de toneladas y pretenden incrementar al año a 10 millones de toneladas. Y aparte de eso que con todos los esfuerzos que vamos a hacer los bolivianos tenemos que incrementar la producción de bienes y servicios. Este puerto, por ejemplo, Jennifer, tiene capacidad para poder movimentar 5 millones de toneladas anuales. No obstante, el presidente Evo Morales indicó que el gobierno también invertirá 250 millones de dólares a corto plazo en Puerto Busch. Lo que quiero decir es una propuesta de 250 millones de dólares invertida en Puerto Busch. Eso es un debate. No vamos a dejar, no vamos a abandonar. Es nuestra obligación avanzar con estos proyectos de exportación e importación, así como de manera soberana. El gobierno de Bolivia entregó el pasado martes las certificaciones y permisos de operación a tres puertos privados, ubicados en el canal Tamingo, a la cabecera de la hidrovía Paraguay-Paraná para elevar su categoría a rango internacional de orden público-privado. El objetivo es migrar la carga del comercio exterior boliviano de puertos chilenos hacia el Atlántico. Los cruceños puertos, Sociedad Jennifer SRL, Puerto Central Aguirre, Portuaria S.A. y Puerto Gravetal Bolivia S.A. subieron su categoría de puerto mayor a puerto internacional de uso mixto. Es decir, que están habilitados para servicios públicos y privados a gran escala, lo que beneficiará al comercio del país. Exportaciones e importaciones, pensamos que por lo menos en un par de años podemos estar cuatriplicando los volúmenes, cuatriplicando los volúmenes. Porque una de las grandes limitaciones que tenemos es que no podemos meter carga directo. Tenemos que descongestionar carga en Paraguay, tenemos que desconcertar carga en la Argentina para recién meterla por tubos. Ahora esas barcazas van a entrar directo y se van a desconsolidar en nuestros puertos. Emilio Rodas no descartó que existiría la posibilidad que una vez que se tenga el hierro del Mutún sea exportado en un futuro por alguno de estos puertos. Bolivia hasta ahora no tenía ni un solo puerto en ninguna parte de su territorio que tenga calidad de destino internacional. Hoy tenemos por primera vez tres puertos de características internacionales. Van a tener aduana, van a tener migración, van a tener sanidad. Entonces eso permite que en este momento usted, si está en China, pensando en cotizar una carga hasta destino Bolivia, ya puede encontrar en los destinos, puede encontrar Puerto Aguirre, Jennifer, Gravetal. Entonces esto nos coloca en otra dimensión. En los tres ancladeros homologados, se podrán establecer zonas primarias aduaneras de sanidad e inmigración con la finalidad de mejorar la capacidad del servicio para la importación y exportación de carga nacional. De esta manera apuntan a ser actores de la cadena de comercio exterior que opera en la hidrovía, un sistema fluvial que comparte Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay.